Están en el debate, parce, ¿está bueno o es? ¿Está bueno o es? No me acuerdo quién fue el de la idea, fue un parcerito que yo veo la fuente de perfil y me acuerdo A ver, nos metemos al Discord Te mando, no se ha dado permisos a ninguno A ver A ver si hay Tengo que capturar la... La debate Espéreme Eh... Ya ahorita debería aparecer acá todo, tranquilos muchachos A ver si ya aparece esto aquí Voy a poner también las alertas aquí Alertas, acá está Y le voy a poner volumencito muchachos a las alertas, ¿vale? Mientras yo ir configurando esto Eh... A ver Está Acá está Hola, hola Oye, rey, parce, ¿me escucha? Te escucho bien, compadre, ¿cómo estás? Melo, parce, bien, gracias a Dios Usted, ¿qué más? Pues, ¿cómo va la nochecita? ¿Qué no qué? Bueno, estaba probando ahí el Only App He visto que has jugado también, ¿no? Ah, el Outlast Sí, ¿sabes? No, el Only App Only... Ah, no, Only App no No, 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 no Ese no lo he jugado El de subir Está bueno, está bueno No, no, no Está bueno, está bueno Dice que saca Sácalo, pero de uno ¿Sí? Sí, es un poquito No tanto como Mobile Legends Nosotros jugamos ML, ¿no? Entonces, diferente Ya estamos preparados Sí Eso sí Sí Eh... Eh... Otra vez creo que se están atrasando los pichones Nosotros empezamos Ah, parce Vale, vale, voy a aprender El CAS me ha respondido Dame cinco, en cinco entro, dice Vale, vale Le iniciamos nomás y le damos ahí A ver, prendo la camarita por acá Yo también tengo cámara Cámara, cámara Ah, lo vemos ahí Perfecto Acá está A ver, si me veo o no Ay, no Eh... Debe un rato Cámara Acá Me veo Esto es de aquí No Ay, Dios A ver, si lo configura desde acá Talla Claro Listo Y esto Así Y ahora Para, para, para Para ¿Estás en vivo? Eh, sí, sí, sí Ya estoy en stream, parce Claro Pues ya también estás en vivo Ya estamos en vivo Melo, melo Saludito Ahí están todos los cobreanos Cobritas y cobritos ¿Cómo se llama tu comunidad? Parce Hay una forma puerca Y otra forma normal ¿Cuál quieres? Pero, ¿cuál es la forma normal? Ah, la normal Los, los, los parceros del dedo O los, o los dedecitos Por decirlo así ¿Y la cerda? La cerda son los dedeadores ¿Los dedeadores? Sí, dedeadores Sí, esas parcias Los dedeadores Jajaja Jajaja Bueno, los míos son tranquilos Los cobrabuquis Ah, bueno, bueno Cobrabuquis Ojito Los dedeadores Jajaja Jajaja Bueno, ya saben Los dedeadores, muchachos Apenas Estamos con la comunidad De dedeadores Sí, que sí Acá somos los cobralovers No, aquel cobralovers Pendejo Que nombre más fresco Cobaralovers Cobaralovers Les parece una army De ahí Peruvian De High School Musical Parece A ver ¿Has visto lo que se ha dormido Un caster Cuando estabas casteando tú? ¿Pase dónde? No Ah, bueno ¿Quién? ¿Conmigo o en el norte? Sí, pues En tu grupo Sí Estaba 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 Y ese día estaba Yo lo sentí Yo lo sentí Que estaba como más tirando Del lado de allá Que ve acá La verdad La verdad Que sí Que parece que está relatando El torneo de Dota En la madrugada También Sí, sí, sí Me contaron Que estaba Estaba Que estaba Pero Paila Rey O sea Está Con bastantes Cositas que hacer Y sí Se lejero Y detectan Uy, parce Espérate Un momentito Que No, no, no Ya prendí Pasa que Que creo que Dañé esto A ver No sé Que le moví Uy No sé Que le moví A ver Espérate ¿Dónde estás Dedeando? Cobrita imita El casteo De Aló, aló, aló Aló A ver Dice A ver El D Dice No, no me sale ¿Qué es? El señor No Parce Es que Es que Mi voz Es muy ¿Cómo te digo? Más chillona Parce La tuya La tuya Es más gruesa Parce Pero la mía Es gruesa El sabe El sabe El sabe Ey, muchachos Que parce No sé Que le apreté Acá A ver El daño El daño A ver A ver Creo que ya Creo que ya A ver si Le pongo aquí Ahora ¿Y cuál usas? El OVC virtual ¿No? No, no, no Es que Es que está utilizando Envidia Buacast Ahora ya Ah, para que no se te vea Tus ojos Eh, sí O sea Ajá Para que se difumí En el fondo Estaba poniendo yo Pero Como que Se dañó No sé Le hice rara A algo de envidia Y Cagué Y creo que no era El broadcast Sino otro Y ahora creo que Mi micrófono se escucha De la mierda A ver Voy a mermarle Me escucha bien tu micrófono ¿Sí? Ok Yo escucho bien Lo que sí No te veo Sí, ya, ya, ya Ahora tres Dos Uno Y esto es Magia Magia Ahora sí Ahora sí Ahora sí Muy bien Técnicos En sistemas Parce Técnicos en sistemas Muy bien Hay que hacerle todo En stream ¿No? Sí, sí, sí Bueno, esperaremos Ya se va a entrar Ya se va a entrar Y ahí enfrentamos Oficialmente Eh Siempre me saco Unas risas Esa imitación ¿Cuál? La de él Parce Yo antes Yo antes Le imitaba Alicas Parce Pero yo se me olvida Pero no lo imitaba Casseando Y no que lo imitaba Haciendo stream Pero a ver A ver ¿Cómo? ¿Cómo es el Casse? A ver A ver Sí me acuerdo Era como Eh Parce El focus Huevón El focus Parce El focus Parce Ojo No No Huevón No Marica No, no Él no dice marica ¿Cómo es que dice él? Gonorrea Gonorrea Pero Gonorrea ¿Qué horas van a bajar? No, huevón Yo no voy a rotar Entonces Yo no voy a rotar Parce Hace rato estoy solo en la línea Y nadie me rota Es que no Ah, parce Había una frase que él decía Pero me acuerdo Parce Hacia